La titular del Ministerio de Educación, Cintia del Águila, informó que el ciclo escolar dará inicio oficialmente el 15 de enero y que se estarán invirtiendo alrededor de 818.9 millones en programas complementarios de alimentación, valijas didácticas para los docentes y textos escolares. Otros programas de apoyo, como es la alimentación escolar, es una entrega hacia las organizaciones de padres de familia. Se tiene previsto una estimación presupuestaria para este año de 724 millones de quetzales para alimentación escolar, 29.9 millones para la valija didáctica, que es la que es para el maestro, para cada uno de los maestros, y 65 millones para textos escolares. Según se indicó, además se llevará a cabo una erogación de 2.8 millones en libros de lectura, que serán distribuidos en 281 escuelas. Además, para el presente año, 150 mil docentes contratados de manera temporal gozarán de un incremento del 12% en sus honorarios, comunicaron las autoridades. Para DCATV, informó Carlos Alonso. Gracias. Gracias.